Música Que paliza, que paliza más grande Enhorabuena Y la meta situada en Ayamonte Donde a partir de las 2 de la tarde Fue nada más salir Un castro gustarrón Para subir al castillo Que pena que no se ve nada El castillo 3,74 Venga Una bajada muy larga Una verdadera pasada Una metro ocho Aquí se cruza un río Una rampa viene Después del riaco Ahí va a río que es río Y ahí te lo mató ¡Suscríbete! Una subida de 3 kilómetros hasta Aroche, de 166 metros, 16% del nivel. ¡Eso es Aroche! Es el primer avituallamiento, que yo no voy a parar. ¡Gracias! Kilómetro 17,87. Aquí llevamos este primer tramo. 400 metros llevamos. 21. 24,5. Una bajada súper larga, vamos. Vamos al lado de un río. ¡Qué bonito está! Kilómetro 27 empieza una subida más larga. 250 metros en 4 kilómetros o así, menos de 4 kilómetros. Kilómetro 30. Nos quedan unos 10 para llegar al siguiente avituallamiento. Y ya llevamos 700 de desnivel. Kilómetro 32. Kilómetro 35. Y llegamos a 850 kilómetros de desnivel. Llevamos 60 metros para coronar el desnivel. Kilómetro 36. Ahora bajamos un poco. minera... 38 kilómetros. ... ... ... ... ... ... ... ... ... y subir eso de allí, casi si kilómetro cuarenta, ahí está el avituallamiento, el 2. Vamos a por el tercer avituallamiento que está en el kilómetro 57, hasta allí son unos 18 kilómetros, llegamos a 1000 metros de desmiguelos, 42 kilómetros, estamos otra vez subiendo, 1040 de desmiguelos, 1 metro 45, 1053 de desmiguelos, 48 kilómetros, quedará unos 10 para el siguiente punto, voy a hacer un carácter, 51 kilómetros y 1220 de desmiguelos, ¡Válame Dios! Pero esto es atroz. Después de esto llegamos al tercer avituallamiento. 56, casi. Estamos llegando al tercer punto de control. Santa Bárbara de casa, vaya unos ánimos que nos dan. Este es el kilómetro 57. Bueno, pues este es el, aquí el tercer punto de control. Santa Bárbara de casa. Santa Bárbara de casa. Santa Bárbara de casa. Muy majos todos, qué ánimos nos dan. Bueno, a ver, vamos a seguir otro poco. Viene bien, viene bien, ¿no? Bueno. Una Coca-Cola. Tenemos hasta el kilómetro 80, 22 kilómetros. ¡Joder! Cómo anima a la gente, oye. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vaya ánimos que dan, vamos! Bueno, vamos para allá. Madre mía, qué cuestarrón viene. ¡Hostia! ¡Cuál es la madre! ¡La virgen! Un metro 60. Por aquí como, como unas granjas de gorrinos. Dios, qué mal huele. Qué pasada. ¿Sesenta y seis? 72 Esto es como un rompe piernas 1500 metros Hace que llevamos 2000 Quedan 110 por ir ahí Kilómetro 80 El cuarto hábito de aumento Y llevamos 1600 A desnivel Bueno, pues salimos Para el siguiente El siguiente es en el kilómetro 106 107 193 Y haremos 1800 De desnivel Nos quedan otros 90 kilómetros Vale, un poco menos Qué bonito Y todas las jaras Qué pasada Tiene un 38 de encerio Qué pasada 106 y medio Llegando al Al avitallamiento 5 ¿Tienes agua ahí, ah? Sí, sí Venga, vámonos Vamos al siguiente Qué bien me ha refrescado ahí 2050 de desnivel 2050 de desnivel 2050 hasta meta Calor Calor Mira A ver El sol ahí De Lorenzo Que nos está dando en toda la cabeza No me esperaba esto Joder, sí Pues muchas gracias Este tramo es ratonero Quedan tres para el avituallamiento Hola Ya queda menos Vale, llegamos al avituallamiento Número 6 Kilómetro 117 Ha llegado, ha llegado Ha llegado Salimos Y vamos al avituallamiento Número 7 Al kilómetro 132 Venga, a ver si llego Bueno, por ahora Muy bien, ya queda menos Qué calor Unos rampones ahí atrás De flipar Kilómetro 125 Qué calor Unos subidones aquí 2300 metros Para meterse ahí en el agua Hace Hace Dan ganas de meterse en el agua Oye Vamos 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 Por aquí Por aquí Vamos Gracias ¡Gracias! Y aquí en el kilómetro 130, tres rampas así, en plan cortafuegos, que con este calor tú tienes que bajar de la bici, porque si no te da un pasmo. ¡Hasta luego! 2.500 de desnivel ahí. En 18 horas de pisteo así, sube y va. Quiero entre 136. 40 kilómetros a meta. Si fuese cuesta abajo sería genial. Es que vamos, estamos todo el rato como subiendo. ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! 30 kilómetros quedan, estoy que tengo el estómago. Ahí como tienes que ir, si quieres que el campo ha ido a la verdad ya. Kilómetro 157. Un chico que venían las tres marías. ¡Dios! ¡Dios! 5 kilómetros a meta... Esta es la última subida, que se llama el Calvario. ¡Venga, corre! ¡Venga, corre!